Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna, Longplay, seguimos jugando Final Fantasy 7 Remake Vamos ya por el vídeo 29, se dice pronto, es la serie que más vídeos he hecho, seguramente en el canal Está por ahí Nioh, el primero, que subí bastantes vídeos Vale, por aquí debería ir Red Y ahora ya estamos con Barret también Hubo una escena de Santa Lota igual, antes, pero... ¡Hostia, no! Cuidado, Red Ja, ja, las coleguitas, vale ¡Suscríbete a todos! No se muevan un incho, vamos a ir abajo también, estén ahí No puedo escuchar lo que estás diciendo Creo que hay algo ahí ¿Puedes escuchar? ¿Puedes escuchar? Sí, ¿estás bien ahí? No hay que preocuparte, estamos bien Pero ¿qué hacemos ahora? No hay que preocuparte, estamos bien No veo cualquier camino de esta área ¿Puedes escuchar? ¡Hojo! No! ¿Puedes escuchar? ¿Puedes escuchar? ¿Puedes escuchar? ¿Qué? ¿Puedes escuchar? ¿Puedes escuchar? ¿Puedes escuchar? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Puedes escuchar? Si lo sé a Hojo No nos dejaremos hasta que nos invocamos su solicitud para datos cambiar de equipo no entiendo bien si esto es una secundaria esto parecía optativo ¿saben por qué? como te preguntó si es optativo lo voy a hacer igual y si no pues seguimos con la historia pero como me dijo que si quería hacerlo o no pareció opcional supongo que no tenía nada opcional no parece que tuviera nada opcional, todavía hay que hacerlo creo no debemos estar tan alejados del final creo sé que hay más de 18 capítulos pero no sé cuántos hay entonces bueno no sé exactamente por cuál vamos si por el 16 15 no lo sé lo pondrá aquí no no, no lo pone aunque bueno, en guardar sí a ver, por aquí lo tiene que poner capítulo 17 vamos por el 17 pues bueno no sé si hay 18 capítulos o hay 20 o algo así pero ya estamos más cerca del final que del principio y llevamos pues 28 horas sí más o menos ¿cuál es lo que se escucha? ¿me escuchamos la puerta a esa puerta que estaba hablando de la puerta pero está cerrado y no podemos abrirlo bien sobre esas preparaciones que Hojo mencionó antes creo que debemos hacer algo con eso un terminal central interesante yo creo que es obligatorio que solo te pregunta si quieres cambiar por obligación o sea, te pregunta como falsa libertad ¿qué tal de investigación es esto? el cataclismo que vino de las estrellas Jenova Hojo ha dedicado la mitad de su vida a su estudio no le digo una mierda sobre ningún de eso los experimentos en esta facility involucran el mejoramiento de formas de vida y máquinas a través de la aplicación de datos biológicos de Jenova Hojo es el plan de coger que misterioso red y este músico? ¿Dónde? ¡Suscríbete al canal! 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 Transfusion procedura completada. Comenzar el testo de la investigación de la investigación. Necesit que se acercie a los otros. Decid a ellos que se acercie. Se acercie. Y activa los otros. Esto es un poco raro. Puedo elegir el que yo quiero. Bueno, aquí hay una tienda se supone. No, ¿esto qué es? Para cambiar de equipo, espera un momento. Espera un momento, estoy un poco... Preguntándome qué carajo es esto. De ahí puedo ir allí al 2. ¿Y qué, qué, qué? Esto está abierto al 2. Vamos a investigar, no tengo prisa. Más allá de la prisa por terminar el juego. La curiosidad por ver el final del que todo el mundo habla. Y hacer un vídeo de una reseña y tal. Más allá de eso, no tengo más prisa, sino... Ganas más bien de acabar. Red no puede ir solo. Qué extraño. Al 1 no parece que pueda ir. Ni siquiera. Ah, sí puedo. O no. Ellas podrían, si... Y nosotros mismos también podríamos ir al 1. Pero, ¿para qué? Voy a abrir esto, a ver. Parece que hay algún secreto aquí. Parece que hay algún secreto aquí. Tifa, ¿estás ahí? Accesivamos el terminal central. Las puertas deben estar instaladas ahora. Me gustaría investigar un poco más. Cualquiera de las creaciones de Hojo puede estar en ese jardín. Nos vamos. Nos vamos a ver. ¿Es parte del juego? ¿O son secretos? O... Y tampoco vi muy claro cómo salir. Porque esto está cerrado. Bueno, ahora que lo pienso... Si que veo una forma de hacerlo. Podría haber ido con los tíos. El equipo de los tíos. Volver al 2, me parece. No, al 1, al 1. Y ahora que Hojo dijo que en el pabellón 3 había no sé qué. Seguramente este sea el... Esta es la parte de la historia que hay que hacer. Y a lo mejor me estoy saltando algo importante en lo otro. Tengo que hacer un stand. Y esto, y esto, y esto. ¡Ey! ¿Qué fiesta es esta? Voy a piñar esos dos tíos. Eh... ¿Qué es este lugar? Tiene una... ... tristeza. El perro nazi. Puede que a la vuelta salga. Como los perros zombies nazis de Resident Evil 3. Toma. ¿Qué? ¿Aerys no tiene cura? ¿Qué? ¿Aerys no tiene cura? Merda, tenía que haber usado una poción o algo. ¡Ah. ¡Si va, porque no, no es. Y a la vuelta salga. ¡Si va, que haces! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ares! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Costó un poquillo Está bien que te pongan a ratos unos personajes y a ratos otros porque cada uno tiene su... ...su estilo de combate y si te ponen... ...te van variando... ...el juego va cambiando... Estos tíos están vivos... ¿Qué es eso? Un mono... Un mono comiéndose a estos tíos... Hostia... Muchos monos y pocas nueces... ¡Vamos! ¡Ya! ¡Está bien! ¡Eso es un ganador! Me gusta esta parte del juego, ¿eh? Esta mazmorra está bastante interesante... ...con mecánicas nuevas... ...enemigos nuevos... ...cambian los personajes... ...cambian los personajes... ...hay un personaje nuevo... ...en general el juego desde hace unos cuantos capítulos para acá... ...volvió a repuntar... ...pero la... ...la caída en el... ...en la mitad del juego fue brutal... ...o sea demasiado... ...yo... ...se dejaron ir totalmente... ...estiraron el chicle demasiado... ...y entiendo que no quisieran hacer un juego muy corto... ...y bueno... ...hicieron lo que pudieron, supongo... ...que es eso... ...entiendo más o menos, pero... ...cayó la calidad... ...como si lo hubieran hecho equipos diferentes, tío... ...como si al principio y al final... ...lo hubiera hecho el equipo principal de Square... ...y el del centro... ...que es como el rellenillo... ...lo hubiera hecho otra gente... ...saben cuando en la universidad te piden... ...es un trabajo... ...en grupo... ...y siempre hay dos del grupo que lo hacen bien... ...y uno del grupo que te dice... ...mira, pon mi nombre ahí, que yo tal... ...que somos colegas... ...aunque él no haya hecho nada... ...o lo haya hecho mal... ...porque el helo mismo, tío... ...y, Ares, cuando quieras, eh... ...oye, Ares, cuando quieras, eh... ...oye, Ares, cuando quieras, eh... Debería ponerme materiales de evaluación Para evaluar a los Xenenes, ¿no? O sea que no me apetecía Cambiarme la... No me apetecía Cambiarme las cosas por no... Tengo varias materias de evaluación Así que... ¿Hay más armas, tío? Wow, espera La diferencia es que... A ver, la vara reforzada es mucho mejor, parece Y yo aquí haciendo el tonto No, espera, quiero... Quiero que te desarrolles tú sola Vale, la vara reforzada es mucho mejor Y punto Sin duda A veces es... Una es mejor que la otra en algunas cosas Y en la otra es peor o lo que sea Miren, y esto es mejor Pum El chaleco antibalas suele ser el mejor La pendiente suele ser lo mejor para Erich Desde el principio Y hay algo mejor No, bueno, fuera Seguimos Bueno, espere Estoy bastante destruido, eh A ver si hay algo aquí Donde sentarnos Porque miren la vida que tenemos Y... Me perdí de evaluar a los CNN Estoy como en otra zona A lo mejor aquí es donde tengo que activar el portal 2 A ver, ¿qué hay por aquí? Por ahí puede ser, sí Y por aquí Uf, que una trampa que te cagas Voy a morir Vámonos A ver, no pega... No pinta mal No pinta mal Seguramente hay una buena recompensa Si voy por ahí Pero da miedo también, ¿no? No estoy con el equipo completo Y miren la vida que tengo No tengo a Red, mierda O sea, que tengo que ir por allí Sí o sí También le debería poner cura plus a Eris, tío O sea, cura a Eris Pero miren que poca... Eh, ¿qué es esto? Coño Está muy bien esto Miren todos los huecos que tengo Tiempo Usa prisa Vale, guay Autocuración no Pero... No hay ninguna que tenga cura Materia Materia De aumento Veneno Pues no, no tengo cura, tío Las tienen los otros Las tienen los otros No hay ninguna Bingo Hay tres putos lanzamisiles Dale, les falla O sea, son débiles a Electro No, deberíamos atacar al mismo, ¿eh? We're kinda in a hurry Gotta go for it now Gotcha, bear Bring it Just taking a little break Still in Puta madre Bring it Kept you waiting? It's okay, I'll be better It's on you Come on, you can do it And catch Sorry, but I gotta Let the wind Sorry, but you handle it Open Get from hell, okay? Ready or not, here I come You jittery? Yeah That's it I think we're almost done That's the way to do it You think now the others can get across, too? Entonces ahora tengo que darle al dos Para ir con los hombres, ¿no? Hombre y perro Hey, Cloud Eva We used the control panel here a little while ago So you should be able to get to the other side Can you check? Roger that We're getting pretty bored anyway Let's try R nato Wonder Ugh, are you going to ask the other side of it? Un test de specimen de estudios aumentados. Se puede hacer un buen juego y que sea correcto. Que tenga lógica por lo menos. Estoy deseando llegar a un sitio y comprar armas. Pero no sé si... o cualquier cosa. Pero no sé si voy a poder ya. O ya directamente vamos al final del juego. No lo sé. Creo que por lo menos una vez más tenemos que ir a una ciudad. Digo yo. Los experimentos. Qué pena que no hayan hecho a Red jugable. No tienen debilidades. Me parece que tienen resistencia al fuego. No. 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 Están obvios los sitios en los que están escondidos objetos, que da hasta esta cosa. Para ser un pelín más difícil a lo mejor podrían haber puesto un... ...quitar el metemapa de arriba. Nada Red, tú, tu puta bola, sabes cuando quieres. ¡Gracias! 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 ¡Nora es nuestra oportunidad de matar a la XX! ¡Ahora es hora de pagar a la Piper! Barret tiene munición infinita, supongo Cometelo, Rey Pobre Rey Un robot con un martillo Y tiene algún tipo de referencia al juego ese de recreativas, de machacar cosas Be careful I won't give up Let's switch it up Mind over math It's up now Always did like a challenge Now it's gone all out Don't look now, but it's about to get real Alright Buzz off Not live for worse We still got a job to do Kiss my ass Hell yeah, bring it on Do you have any Elixir? Do you have any Elixir? No No Come on Come on It's boring and all Now I can go all out I live for this shit right here This one right here is for the flesh Oh, you are in trouble now What a beast No, I didn't tell you about this man No, I didn't tell you about this for anything Barret 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 Tuvo peludo eso No, 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 no Volvemos a hacer 3 Aquí tiene que haber algo para descansar o algo, ¿no? Que no quiero gastar pociones innecesariamente No, 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 no No, no, no No, no, no Se parece a los radares de las bolas de dragón de Dragon Ball No, 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 no Hostia, ¿qué es esto? ¿Qué hago, colega? Tengo miedo Esto es una locura No, 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 no Mierda Estoy muerto, ¿verdad? Estoy muerto, ¿verdad? No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Bam! Entiendo que si cae Cloud y Barret, pierdo la partida, no importa que tenga Red. O sea, no es como un personaje de verdad, solo es un personaje de apoyo. Voy a dejar Tifa y Aerith saber. ¿Qué sabes? Esa es la puerta a la Tierra. Si queremos entrar, debemos ir de vuelta a la terminal central. Pero la puerta que usamos para entrar aquí es cerrada. ¿Qué ahora? Los pasajes deben ser conectados. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola. ¿Estás� Freecause? ¡Libra córlo aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tiro bien! ¡Lo he es! No, Red ¿Qué cojones? ¿Qué coño? ¿Qué tengo que hacer? Vale, menos mal, me está poniendo nervioso ¿Me puedo huir? Qué asqueroso, tío ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Puedes tomarme? Te voy a mostrar lo que puedo hacer No, 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 no ¿Quién parece que se vea un poco? ¿Qué coño? 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 Se mueven muy rápido estos cabrones No tienen debilidades ni nada No sé si ya los blues funcionará Espérense, ¿si puedo huir, tío? ¿Cómo vemos una perra? ¿Está bien? ¿Cómo vemos una amenaza? ¿Inmune, colega? ¡Qué mareo, eh! ¡Qué mareo! ¡Qué mareo es esta, voy a morir, ¿no? ¡Qué mareo es esta, voy a morir! ¡Qué mareo es esta, voy a morir! ¡Vete a tomar por saco, hijo de puta! ¡Mierda! Soy tonto, muy tonto ¡Súper tonto, tío! Por no curarme a tiempo Después de la última batalla Ahora empezar otra vez Súper tonto Y ya no sé si dará tiempo De pasarme esta mierda Vale, bien, bien, bien Se quedó justo aquí, vale, bien, bien ¡Vamos! ¿Qué coño y esto? ¿Hacen electro blues estos hielos de puta? ¿Qué coño y esto? 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 ¿Qué coño y esto qué es? ¿Y por qué quiero estar aquí? ¿Qué coño y esto? 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 ¿Qué coño y esto?